En un momento de hechos de violencia, un agente policial destacado en la Unión desapareció el miércoles por la noche. Su cuerpo fue localizado en el municipio de Yucuayquín. Con él suman ya 41 los elementos policiales asesinados en lo que va de este año. Autoridades de la Policía Nacional Civil del municipio de Yucuayquín fueron alertados sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un agente quien respondía en nombre de Carlos Arturo Flores con número de ONI 20-034 y estaba destacado en dicho puesto policial y se había desaparecido en horas de la noche del 9 del presente mes, quien al parecer junto a otro compañero estuvieron en una audiencia en la Unión y luego se trasladaron a Yucuayquín para pasar la noche en esa comunidad, donde posteriormente fue asesinado por personas desconocidas. Las autoridades montaron un fuerte dispositivo de búsqueda en la zona del cual han realizado la aprehensión de varias personas que estarán en vía de investigación. Con este hecho, la corporación contabiliza tres bajas en el Departamento de la Unión y 41 a nivel nacional. ¡Gracias!